Esta canción viene desde lo más profundo de mi corazón Me cambiaste, enseñar de gratitud a mi Dios, ya lo sabe Me cambiaste, me liberaste, tú hiciste en mí una obra de arte Me cambiaste, me liberaste, tú hiciste en mí una obra de arte Hay algo importante que te quiero yo decir, me siento agradecido desde que llegaste a mí No puedo creer, cómo me cambiaste, te di mi corazón y tú lo transformaste Aunque muchos me señalen y digan que no soy nada, sigo para adelante, nunca para atrás Yo no soy el mismo, él me libertó, por eso hacerle preso en esta canción Tú hiciste en mí una obra de arte Tú hiciste en mí una obra de arte Una obra de arte Me cambiaste, me liberaste, tú hiciste en mí una obra de arte Me cambiaste, me cambiaste, me liberaste Tú hiciste en mí una obra de arte Fui llamado como palma, no me dejaré vencer Me di las herramientas para que venza Lucifer Por encima del problema, la dificultad El de que me da la fuerza para que yo pueda avanzar Me cambiaste, me liberaste, hiciste en mí una tremenda obra de arte Yo te alabo de corazón, tú eres mi vida, tú eres mi salvación Señor yo te agradezco por haberme rescatado Señor yo te agradezco por haberme liberado Ese mundo peligroso en ese mundo peligroso en el que yo estaba atado Tú hiciste en mí una obra de arte Tú hiciste en mí una obra de arte Una obra de arte Me cambiaste, me liberaste Tú hiciste en mí una obra de arte Una obra de arte Me cambiaste, me liberaste Tú hiciste en mí una obra de arte Es Ángel Miguel Jiménez El profeta de las naciones Junto a Maudí Pinedo Contraatacando el mar Sácata Estudio Serie 23 Esto es Contraataque The Profeta of the Nation Jesus Coming soon Una obra de arte Dice Eres la dueña de mi corazón Eres la reina de todo mi amor Por eso yo te llamo y por ti lucharé Si te casas conmigo no te fallaré Eres la dueña de mi corazón Eres la reina de todo mi amor Por eso yo te llamo y por ti lucharé Si te casas conmigo no te fallaré Eres la dueña de mi corazón Eres mi dulzura y mi bombón Cada vez que tú me besas me siento en el universo Déjame expresarte lo que siento en este verso Cada vez que tú me miras me pones tembloroso A Dios le doy la gracia, eres poderoso No me importan las barreras que tengas que romper Solo quiero que tú entiendas que por siempre te amaré Eres la dueña de mi corazón Eres la reina de todo mi amor Por eso yo te llamo y por ti lucharé Si te casas conmigo no te fallaré Eres la dueña de mi corazón Eres la reina de todo mi amor Por eso yo te llamo y por ti lucharé Si te casas conmigo no te fallaré No te fallaré Y cómo podré olvidar cuando nos enamoramos En aquella noche cuando tú y yo hablamos Desde que me viste, tú me sonreíste No sé de qué reía, pero bien tú me caíste Mientras que intentaba hablarte, pero no se pudo Se taquen la garganta, se me hace un nudo Quise declararme, pero no se pudo Yo no puedo jurar, pero te amo, te lo juro Eres la dueña de mi corazón Eres la reina de todo mi amor Por eso yo te llamo y por ti lucharé Si te casas conmigo no te fallaré Eres la dueña de mi corazón Eres la reina de todo mi amor Por eso yo te llamo y por ti lucharé Si te casas conmigo no te fallaré Por una casualidad llegaste a mi vida Por una casualidad te pude conocer Por una casualidad llegaste a mi vida Yo no quiero perderte Por una casualidad llegaste a mi vida Por una casualidad te pude conocer Por una casualidad llegaste a mi vida Yo no quiero perderte Por una casualidad pude conocerte No quería a nadie, pero aprendí a quererte Esto no es cuestión de suerte Que tome suerte, voy a luchar por tu amor Aunque la vida me cueste Esto no es florín con vento, nada me invento Vine a expresarte, negra, bella, lo que siento Es que por tu amor yo hago lo que sea Y no me importa cuán grande sea la marea Porque eres tan linda, tan especial Que Dios bendiga tu belleza natural Porque eres tan linda, tan especial Que Dios bendiga tu belleza natural Llegaste a mi vida Y la transformaste Llegaste a mi corazón Y de él te adueñaste Llegaste a mi vida Y la transformaste Llegaste a mi corazón Y de él te adueñaste Por una casualidad Llegaste a mi corazón Por una casualidad Por una casualidad Te pude conocer Por una casualidad Llegaste a mi corazón Y yo no quiero perderte Por sorpresa del destino Nos conocimos Yo quería hablarle Yo quería hablarle Quería ser su amigo Que quiero tenerte Que quiero tenerte Nunca más ofenderte Y yo no quiero perderte Y yo no quiero perderte Y yo no quiero perderte Como te dije El profeta de las naciones Y yo no quiero perderte 02.3 SPM Y yo no quiero perderte No, 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 no Llegaste Cuando nadie me quería Llegaste Cuando todos me rechazaban Tú llegaste Y a mi vida La transformaste Uh, oh, oh, oh Llegaste Cuando nadie me quería Llegaste Cuando todos me rechazaban Tú llegaste Y a mi vida La transformaste Uh, oh, oh, oh Escúchame un amigo Contigo estoy hablando Vengo a presentarte Al que ha resucitado No solo vengo a hablarte De tu droga y tu pena Vengo a presentarte Al que rompe la cadena Es que yo no entiendo Por qué eres un esclavo Se hacen dos mil años Que él murió por tus pecados Yo no vengo a herirte No he venido a tirarte Vengo a presentarte Al que solo quiere amarte Y no sé cómo lo tome No sé qué me diría Vine a predicarte La palabra del Mesías Sé que es muy difícil Caer y levantarse Entre tanta gente Que solo piensen acusarte Y no sé por qué juzgamos Si aquí todos fallamos Aprendamos a amar Y olvidarnos del pasado No quieren aceptar Que ya en ti Estás brillando Aquel lanzareno Que murió por tus pecados Es que no puedo vivir Si él no está En mi corazón Llegaste Cuando nadie me quería Llegaste Cuando tomé rellas a van Tú llegaste Y a mi vida La transformaste Uh, 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 uh Llegaste Cuando nadie me quería Llegaste Cuando tomé rellas a van Tú llegaste Y a mi vida La transformaste Uh, 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 uh Cuidémonos hermanos El evangelio no relajo Mire bien lo que está haciendo Y no critique a los hermanos El diablo no le teme A moño dure A falda larga El delfono es que le teme A los que vivan la palabra Con esto no es que vengo En contra de la santidad Y hay algunos puntos Que no lo dejo pasar Que son algunos serios Que de santidad predican Y se olvidan del hermano Cuando más lo necesitan Mediten bien hermano Y sáquen bien su bebé Que el evangelio no se trata Solo de descargar una biblia Es bueno que prediquen Pero que también la vivan Pa' que puedan encontrarse En el libro de la vida Díganme a las hermanas Cómo rompen la cadena Se pasan todo el día Solo mirando novelas Perdónen a las hermanas Que son de la secreta Yo no vine a congraciarme Yo vine a traer candela Es que no puedo vivir Si él no está En mi corazón Es que no puedo vivir Si él no está En mi corazón Llegaste Cuando nadie me quería Llegaste Cuando tomé rayas avan Tú llegaste Y a mi vida La transformaste Llegaste Cuando nadie me quería Llegaste Cuando tomé rayas avan Tú llegaste Tú conoces Estos coros Que vamos a cantar Acá le dijo Anabó Cadrina tenía yo Levanta tu mano Y repite conmigo Acá le dijo Anabó Véndeme tu viña hoy Acá le dijo Anabó Véndeme tu viña hoy Y la voz le contestó Yo mi viña hoy Y la voz le contestó Yo mi viña hoy Yo mi viña hoy Yo mi viña hoy Levanta tus manos Alábali a Dios Aunque tenga mil problemas Alábali a Dios Aunque no tenga fuerza Alábali a Dios Levanta tus manos Alábali a Dios 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 Y no me bendices No te vas Cadena tenía yo Cadena tenía yo Cadena tenía yo Pero Cristo la rompió Cadena tenía yo Cadena tenía yo Cadena tenía yo Pero Cristo la rompió La cadena que tú tienes, se la puso Satanás La cadena que tú tienes, se la puso Satanás Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar En el nombre de Jesús te la vamos a quitar Y es que yo tenía cadena, ya no tengo Cadena yo tenía cadena, ya no tengo Cadena yo tenía y ya no tengo Cadena yo tenía cadena, ya no tengo Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar En el nombre de Jesús te la vamos a quitar En el nombre de Jesús La vamos a quitar en el nombre de Jesús Es Ángel Miguel Jiménez En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ya lo sabe, a nivel de Edembo Me quité del mundo y me puse pa' Dios Es el profeta de las naciones Sácata, produciendo Rabando al Señor Acábe del Edembo S.P.M. Cero dos punto tres Pa' y güey Ya lo sabe Tabernáculo de avivamiento Te bendigo en el nombre de Jesús Ya Música 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 ¡Suscríbete!